El Drácula real de los años setentas, el vampiro de Highgate. Expediente Paranormal Los años setenta, maravillosa época en la que el amor libre seguía en la boca y en los calzones de todos. El nacimiento del heavy metal, el regreso a la tierra de los visitantes de la luna, dictaduras en América Latina, setentas, no 22, 2022. El genocidio del napal, a su madre los maravillosos años setentas. En los que, por cierto, Inglaterra no quiso pasar desapercibido ante el mundo. Porque para ellos el punk y la invasión británica del rock no eran suficientes. El histórico cementerio de Highgate, al norte de Londres. Ya tenía fama de ser un sitio encantado, con la presencia de muchos y muy diversos espíritus que se paseaban entre las lápidas. Sin embargo, en febrero de 1970, un hombre llamado Sam Manchester, muy original su seudónimo, destacó con un reporte, pues, interesante. Sí, esto fue en el periódico de la localidad. Un rey vampiro se pasea en el cementerio. Sí, sí, aparentemente este buen hombre le daba duro a ciertas sustancias y se sacó toda la historia y antecedentes del vampiro. Sí, según él, el no muerto había sido un príncipe medieval de Valaquia que practicaba la magia negra. Aparentemente había sido trasladado en un ataúd a Inglaterra durante el siglo XVIII y enterrado en donde luego se abriría el cementerio de Highgate. Cualquier parecido a la novela de Bram Stoker es mera coincidencia. Pero el toque moderno es lo mejor. Para dar contexto, en 1966, un calvo muy parecido a su servidor, bueno, menos sexy, menos sexy, Decidió que quería su propia iglesia con juegos de azar, con drogas y descontrol. Así que fundó, fundó la iglesia de Satán. Y bueno, según Manchester, estos satanistas modernos se habían encargado de despertar al chupasangre eslado. Entonces, surgió otro sujeto con el nombre de Farant. Sí, sí, Farant, quien había originado los mitos del cementerio con historias de fantasmas. Al parecer no le gustó la competencia y empezó a dar sus propias versiones del vampiro. Por lo que decidieron organizar una casa oficial para definir de una vez por todas quién era el verdadero Van Helsing. Y sí, 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 la cacería se viralizó. Bueno, o algo parecido, eran los años setentas. Y cientos de fanáticos, con la mollera sumida, se dieron cita en las puertas de Highgate, con la policía ahí. La policía tratando de mantenerlos a raya. Entonces, Manchester, que aparentemente ya había pasado del porro al ajo, dijo que él y un reducido grupo logró colarse al Campo Santo sin ser detectados. ¡Ah, no, espérate! Y que una médium se los había llevado, sí, ahí los había llevado hasta una cripta a la que accedieron bajando con una cuerda desde el techo. Y luego, ahí, se dedicaron a aventar ajo y agua bendita por todo el lugar. Válgame el payaso, no chingue. No, espérate. Fíjense, el propio Manchester llegó a publicar tiempo después una fotografía. La fotografía con la cabeza de un supuesto vampiro. Sí. Años después logró cazar uno y le tomó una fotografía. Pero regresando a la viral cacería en Highgate, por su lado, Farant se esperó unos meses para su puntada. Y en agosto del 70 fue arrestado luego de que lo encontraron merodeando por el cementerio con una cruz y una estaca de madera. Finalmente, ambos siguieron con investigaciones paranormales y aventándose tierra y maldiciéndose entre ellos. Imagínense, sí. Y nosotros pensábamos que tener en México un solo Carlos Trejo ya era malo. No mames.